Tenemos que ponernos a pensar que tenemos una comisión técnica, que es Manuel Graz, el encargado. Entonces no dejamos al equipo solo, creo que la prensa también ha ido viendo eso. No hay dejadez por parte del directorio, porque estamos constantemente en el día coordinando para que las cosas puedan salir bien. A veces son malos entendidos que se dan, pero ya está solucionado. Y dejar a toda la hechada del club independiente que esté tranquila. La presidenta del club está siempre con el equipo, haciéndole seguimientos. Tal vez no todos los días en el entrenamiento, pero constantemente viendo qué es lo que se está haciendo dentro del club. En el tema de sueldos, presidente, ¿se está cumpliendo? No, nosotros cumplimos a cabalidades. Es por eso que un poquito esta mañana no sabíamos qué es lo que había pasado, porque nosotros no les fallamos a ellos. Es conocimiento de todo Sucre, de toda Bolivia, que nosotros estamos al día en sueldos. Y eso es lo que vamos a seguir manteniendo. Ahora otro tipo de negociaciones que se puedan dar, las vamos a hacer. Ya las hemos hecho prácticamente, hemos cerrado eso, pero es en bien del club. Tiene que quedarse todo claro. Primero es el club, después están nuestros jugadores, después está el cuerpo técnico, luego los directivos del club. Entonces hay que pensar que por el bien del club nosotros tenemos que tomar buenas decisiones. Bueno, es un porcentaje, bueno, bien para ellos, cómodo, donde ellos tienen que luchar bastante, tienen que ponerse las pilas al 110%, como lo han ido haciendo, para poder tener este objetivo en bien del club, en bien de ellos. Entonces, un premio que nos vendría muy bien a todos. Ellos pensaron que tenían vacación, pero se han dado cuenta que no, y que tienen que nomás sacar canchita a ellos y ir a entrenar esta tarde. Entonces van a sacar de su bolsillito las dos horitas de entrenamiento para que vayan hoy, porque si no, les va a tener que costar su descuento, como corresponde. ¿Le querían hacer participar a favor? Lamentablemente, algunas decisiones mal tomadas por parte de ellos. Nosotros no vamos a ir en contra de lo que estamos. Tenemos un principio de que ellos tienen que hacerlo con el club y el club con ellos, entonces solamente eso se ha pedido, se ha sacado lo que ellos estaban incluyendo a cierta cláusula, entonces nosotros en desacuerdo les dijimos que no, lo han sacado, entonces todo va en orden y de acuerdo a lo que se había hablado. ¿Usted no los reconoce a favor? No, no los reconozco a favor, es el gremio de ellos, pero yo como dirigente no los reconozco.